¡Suscríbete! Es increíble, estamos con David, ¿no? Tenemos a David en el campo, que ha dicho él, que hay que cosechar judías. Pues yo voy, se ha puesto ahí en el campo a trabajar. A ver cómo le ha quedado, vamos a verlo. ¡Tomás! ¡David! ¡Que no te encontrabas con este pedazo de huerto! ¡Bueno! Pues aquí estamos entreteniéndonos un ratito y tienes que ayudar. ¿Para eso estoy aquí? Vale, pues cuento con ellos. Pues venga, voy a coger el cubito y vamos a coger lo primero una judía verde. Vamos allá con la judía, que nos están esperando. Oye Tomás, ¿esta tela que tienes por aquí para qué sirve? Para cuando llega el verano, que vienen las tormentas, el granizo, pues que lo sujete y no destroce todo lo que hay plantado. Un buen escudo, para que el huerto aguante. ¡Judía verde y judía violeta! ¿Cómo es eso? Señor, tenemos dos clases de judía. Bueno, de momento coge tú el cubo, que ahora vamos a fijar. Esta judía verde, la violeta, es un poquito más vasta, pero valen exactamente igual. Es más, lo que ocurre es que una vez en que te la vas a comer y la estás guisando, este color violeta desaparece y se queda una judía verde perfecta. Pero aguanta mejor las temperaturas y demás. ¿Te atreves a entrar adentro, a coger más judías? Hombre, claro, a mí me va la marcha. ¡Pues para adentro! ¡Pero cuántas judías tienes aquí! Bueno, pues unas poquitas. Vamos, que cubos como este los llenáis todos los días. Tomás, ¿tu abuelo tenía huerto? Sí, claro. ¿Y qué te decía tu abuelo? ¿Qué consejo te daba para tener huerto? Uy, mi abuelo era muy sabio y daba los mejores consejos del mundo. Me decía, tienes que ir pasando un año detrás de otro y viendo qué ha ocurrido este año y un lápiz corto, apuntando. Y el año que viene de otra manera y de otra. Y cuando ya lleves unos cuantos años es cuando tú solito vas a saber cuál es la mejor manera de plantar el huerto y qué hay que hacer en el huerto. ¿Tú cuánto tiempo llevas con este huerto? Pues con este huerto no soy yo solo. Tengo un socio, un gran amigo, teníamos un pocito, un terreno y dijo, oye, ¿por qué nos ponemos un huerto? ¡Fantástico! Y desde ahí empezamos y llevamos 15 o 16 años ya de todos los años. Nos vamos renovando, nos vamos renovando y vamos poniendo y vamos haciendo y sacando nuestras cositas. Es que esto del huerto engancha, claro. Después de que nos lo hemos currado bien currado, ahora te voy a invitar a algo del producto estrella que tengo aquí, que es el tomate y el pepino, para que nos comamos una ensaladita, que no nos vamos a ganar. Bueno, pero qué maravilla, qué maravilla. Vamos a coger los pepinos, estoy sujetando el bote. Tomás, qué buena pinta tiene. ¡Ostras! Un pepino maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes tener tomates a estas fechas? ¿Cómo lo puedes tener? Porque esta tierra es especial y en Navar del Rey cuidamos las cosas mucho. ¿Lo cojo? Cógelo, cógelo, sin miedo. Qué delicia. ¿Eh? Otro. Y en pleno mes de octubre. En pleno mes de octubre. Esto es... Todavía tenemos que aguantar un poquillo más, ya son pequeñitos, pero todavía ya son súper jugosos y si no, ahora los vamos a probar. ¡Estoy deseando! Vamos a merendar un poquito el premio de lo que vamos a estar trabajando. El rico tomate y el pepino. Ahora te voy a dar una sorpresa. ¿Cuál? Navar del Rey nos ha premiado con ser los ganadores del concurso de huertos del año 2023 de Navar del Rey. ¡Que estoy en un huerto premiado! ¡Premiado! Eso hay que celebrarlo por el tomate, por tu huerto y por ti, Tomás. Y por Navar del Rey. ¡Venga, por Navar! ¡Venga, por Navar del Rey! ¡Venga, por Navar del Rey! Gracias.